qué tal familia futbolera terminaron los cuartos de final de la copa bestplay y mayor y ya tenemos las llaves en semifinales bienvenidos los partidos de vuelta de la copa bestplay dejó los siguientes resultados millonarios venció tres goles por dos a fortaleza recordemos que el primer partido había quedado a favor de millonarios tres goles por cero para un global de 6 a 2 dejando a millonarios clasificado en la segunda serie tolima derrotó un gol por cero a medellín pero recordemos que medellín había vencido tres goles por uno en el primer partido dejando un global de 3 a 2 a favor de medellín y posteriormente clasificado la tercera serie la serie más pareja de todas quedó uno por uno entre unión magdalena y la equidad recordemos que el primer partido había quedado igualmente uno por uno llegando hasta la tanda de penales donde unión magdalena venció cinco goles por cuatro así el equipo de santa marta queda clasificado y en la cuarta serie el atlético nacional y el júnior de barranquilla empataron uno por uno recordando que en el primer encuentro júnior había vencido tres goles por cero dejando un global de cuatro goles por uno a favor de júnior y clasificado también con los cuatro clasificados millonarios medellín unión magdalena y júnior tenemos lista en las semifinales de la copa colombia o copa best play de mayor aún no hay fecha para estos partidos pero los enfrentamientos que se verán serán entre millonarios versus independiente medellín y unión magdalena versus júnior en un clásico de la costa caribe esperemos a ver qué tantas emociones nos dejan estas semifinales veremos qué sucede estoy un poco nervioso recuerda dejar una manito arriba suscríbete a este canal futbolero y activa la campanita notificaciones gracias por hacer clic en este vídeo te envío un abrazo fraternal y